Baila, Sánchez va por afuera, viene Suazo por adentro, crezó lo que está Chupete, sí Chupete ¡Gol! Chile, el 24-0 merecido el 24 Siempre hay una primera vez que lo dije Lo hizo Chupete, lo hizo Suazo Chile, uno, Venezuela, uno Dale, dale, no festejen rápido, vuelvan al medio Esta es la acción de ataque Antes no pudo Sánchez, ahora combinó con Isla y lo vio a Suazo Suazo se abrió de la marca de Peroso Y esta vez le vuelve a pegar a ese primer ángulo Pero rebota y entra Antes rebotó y salió Travesario, que le venía alegando el gol a Chile de adentro Primer gol en la Copa América para Suazo Número 20 con la selección de Chile En su partido número 50 Vamos, vamos, festejen rápido, hay que ganar Ya quiere volver al medio El equipo chico